Hablando de todo lo que está pasando en nuestro país con esto del toque de queda, hemos presentado algunos videos de artistas, comediantes, en este caso Chedi García y también Fausto Mata, están pidiendo que quitaran el toque de queda y que usaran otras técnicas para poder llevar esto del COVID-19, porque en el caso de Fausto Mata dice que en Puerto Rico han sabido manejar esta situación más que aquí, pero otros artistas también, otras figuras del medio han salido en las redes sociales a hablar de esto y han expresado también lo incómodo que se sienten y han exigido que quiten el toque de queda y en este caso están muy indignados con este toque y dicen ototoros otobacas, es una frase muy utilizada en nuestro país porque a veces dicen se van solamente de un lado, somos todos o no somos ningunos, en este caso ototoros otobacas es el hashtag con el que el cineasta dominicano José María Cabral reaccionó indignado al nuevo cierre de los cines locales tras la nueva medida tomada por las autoridades para reducir los contagios del COVID-19 en nuestro país. Iglesias abiertas y cines cerrados, ambas cuentan con protocolo, pero parece más importante una cultura que otra. Sin ánimos de ofender, una película también nos habla al alma, expresa en el mensaje José María Cabral que lo compartió a través de su cuenta de Twitter. La voz de José María Cabral se une a las otras personalidades del espectáculo dominicano quien ha usado las redes sociales y han pronunciado su descontento por el toque de queda. También como dije, Chedi García fue una de las que se pronunció a raíz de esto. Y por supuesto, Watson Brazoban, que nunca se queda callado, ha sido ferviente crítico del toque de queda. Dijo tener listo su caldero para lo que será el calderazo que pasó la noche de ayer, donde muchas personas están utilizando el método usado anterior con el partido de la liberación dominicana. Estos tremendos cacerolazos. En este caso también el señor Watson dijo, tengo mi caldero preparado, lo hago por las micro, pequeñas y medianas empresas que ya no aguantan más. Lo haré por el estrés, la ansiedad de un pueblo que no puede caminar en el parque para botar la atención. Lo hago por las personas que estén depresivas, por ver cómo su esfuerzo de toda su vida se va al suelo por unas medidas sin sentido. Eso es lo que dice Watson Brazoban. También otras personas y otras figuras que se han expresado a través de las redes sociales. Entre ellos está Raeldo López, que de una manera jocosa lo ha hecho, se ha hecho sentir en las redes sociales. En este caso, dentro de la industria del arte y del entretenimiento, piden y exigen que modifiquen las medidas y se permita trabajar, como en el caso de Raeldo López, propietario de Chao Café Teatro, quien ha usado sus redes sociales para mantener al tanto de la situación de sus seguidores y exigir y exponer la situación de la problemática. En este caso, vimos y también hemos escuchado, bueno, en la ciudad de Santiago, algunas personas sí se tomaron su tiempo para el cacerolazo. En la capital fue un poquito más intenso. Y es lo que se viene diciendo hace tiempo. Mucha gente estaba luchando para un cambio en el gobierno. Y en este caso dijeron que si el nuevo gobierno no hace el cambio que se necesita, también iban a luchar para sacarlos del gobierno. O sea, cuando el pueblo se une, se puede ver que las personas trabajan para ello. Y en este caso están exigiendo tanto que quiten el toque de queda como otras situaciones, como el alza de los combustibles, son algunas de las protestas que se han venido realizando en estos días en nuestro país, lamentablemente. Gracias.